¿Dante? ¿Nos mandaste a llamar? Sí. Tomen asiento, por favor. ¿No puede decir de qué se trata? Porque tenemos cosas que hacer. Luego de los desagradables eventos de esta mañana, veo la necesidad de aclarar algunos puntos para que no existan más chismes ni habladurías con respecto a mi persona. Les dije que no lo molestara. ¡Dante, Dante! ¿Qué haces? ¿Qué te pones? Esta medalla la gané en un concurso de oratoria en el colegio. A ver si con eso me respetan un poco. Dante, no te aflijas. Mira, escúchame. Todo esto ha sido un malentendido por culpa de unos chismosos que no van a volver a abrir su bocota. Alex, tú eres el más interesado en que se aclarezca todo este asunto. Me han acusado de avergar sentimientos hacia Sofía, sucumbiendo a pasiones egoístas, traicionando los intereses de mi hermano. ¿Cuánto va a tomar esta defensa, Dante? Mucho rato, porque... ¡Dante! Expediente número 1.000 del amor y otros demonios. Ensayo en el que se echará por tierra la absurda idea que el amor es una fuerza externa incontrolable. Confirmado. Esto va para rato. Cáete, que todo eso es tu culpa, Molito. Culpa, culpa, culpa. Desde la antigüedad, el llamado amor ha sido objeto de estudio. Sócrates aborda el tema en uno de los más conocidos diálogos de Platón. Corre, corre, corre. Felicitas, apúrate. Corre. Disimula, disimula, disimula. Sí, 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 sí. Ya, yo abro, yo abro, yo abro. Señora Hernando. ¡Vaya Amanda! Ay, te traje tu chocolatito. Ay, gracias, amor, yo soy lindo. No te habrás encontrado con nadie, ¿no? ¿Yo? Sí. No, no, para nada. Ay, cuidadito nomás, porque si le pones el ojo encima a otra mujer, te aplasto como un bicho cualquiera, ¿me oíste? ¿Cómo que te vas así nomás me lo dices? Me voy en busca de un futuro mejor. Ya está tu nombre puesto ahí en la bodega. ¿Y ahora quién va a atender? Todos los mañosazos van a preguntar, ¿eh? Lo siento mucho, Oliverio. Fue hermoso mientras duró. Pero se me presentó una mejor oportunidad. Así que... Lo siento. Chao, chao. Chao. Otra que me deja tirando cintura. ¿Estos son los clientes del mes? ¡Pero si son los mismos del mes pasado! Eso quiere decir que son clientes fieles. ¡Sí, pero no hay nuevos! ¡Son los mismos viejitos de siempre! Bueno, que la mutual tiene llegada a los jubilados. Me parece muy bien, Coquito. Me parece muy bien. Pero mes a mes se van muriendo, ¿entiendes? ¿Y a qué pasó con los préstamos al sector construcción? Tenemos unas trabas legales ahí. ¿Y? Tenemos que hacer algo. No nos vamos a quedar esperando. Tenemos que ganar esa licitación. Sí, pero está en manos del Poder Judicial. Bueno, habrá que acelerarlo. ¿Acelerarlo? Ajá. ¿Qué quieres decir acelerarlo en el Poder Judicial, Felipe? ¿Tú qué crees, picho? Ay, no... ¿Cómo se va a hacer el finalizo? ¡Ay, se la creyeron! ¡Ay, se la creyeron! ¡Y una broma! ¡No le saca así! ¡Sácame! ¡Vaya, vaya! ¡Sigan haciendo su trabajo! ¡Mi hijito! No lo había agarrado. ¡No lo había agarrado! Es un plato, un plato. Es bueno, es bueno. No tienes una hipneda. Estos ineptos son tan pegados a la regla. Con ellos la mutual nunca va a avanzar. ¿Dónde dejé la tarjeta de ese duendecillo de sonrisa socarrona? Acá está. Arnaldo Cortés. Espero que sea tan ladino y rastrero como parece. Así que ese cuatro ojos traidor está enamorando a Sofía. Al buitre. Claro, como ya terminó con el hermano. Ah, no. Pero yo voy a tomar cartas en el asunto. Punto dos. Punto dos. Punto uno. Expediente veinticinco. Visto el interés de mi hermano Alejandro Ganosa Ugarte en la susodicha Sofía Bravo Gutiérrez, procedí a aminorar los alcances de mi amistad para con ella, ya que podría malinterpretarse. Orden. Orden en la sala. Se pide a los asistentes que se mantengan despiertos. Dante, Dante, no has parado ni para ir al baño. Me hago la picha. Aún quedan diez expedientes. No hay tiempo que perder. Sigamos recordando los hechos del año pasado. Cuando en innegable actitud altruista propicié, impulsé y coadyuvé en todo encuentro de índole amorosa de mi hermano con la señorita en cuestión, ya que jamás germinó en mí ningún interés de naturaleza romántica. Queda demostrado. Punto, 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 punto dos, punto dos, punto dos. Mismo expediente, adenda de junio de mil novecientos setenta y cien. No me sale. ¿Qué pasa, Estelita? Que tengo que hacer una estúpida composición y no sé por dónde comenzar. Escribe lo que salga de tu corazón, hermanita. Ay, qué tontería. A ver, préseme el tuyo para copiarme. No, no puede. Es el personal. Le decimos al profesor que somos gemelas y que pensamos igual nada más, Sarita. Qué fresca eres, Estela. Escribe tu propia composición. Es que nunca me va a salir. Marita, Marita, Marita. Ay, qué lindo, bienenito de la suerte. Olvida todo lo que te dije. La oferta ya no está en pie. Adiós, adiós, adiós. Pero tú me prometiste que me ibas a convertir en la reina de la noche. Aparte, yo ya renuncié a la bodega. ¿Y ahora para dónde me voy? Perdóname, perdóname. Me lo dije sin pensar. ¡Arnie! ¿Con quién hablas, corazón? Pero... ¡Con nadie! ¡Con nadie, amorcito de mi vida! Estoy tomando el fresco, nada más. Vente, vente, vente. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Para dónde me voy? Listo. Eliminada la competencia. Ahora cumple con tu palabra. Gracias, señora Amanda. Le debo una. Ningún gracias, mamacita. Ve y amístate con tu chontril. Pero es que tengo tantas cosas que hacer en la casa. Bueno, tienes el día libre. Anda y arréglate de una vez. ¿En serio? Gracias, señora Amanda. Ya, pues ya, hay que amistad, nos felicitas. No tan fácil. Primero tienes que hacer méritos. Vaya, y más o menos, ¿como qué cosita tengo que hacer? No sé, tú sabrás, pero tiene que ser igual o mejor a los méritos que le hiciste a esa chola sinvergüenza. Vaya. ¿Verdad que voy a ser mi mérito, pe? A ver, alumnos, ¿algún voluntario para leer la composición que les mandé? Y en alumna, por favor, diga su nombre y el título de su composición. Estela Bravo. Carta del amor perdido. Fui a buscarlo a Manolo y la notaría estaba llena de gente, hermano. Pero no sé, ¿revención? No besamos que el viento se llevó. Un amigo que en silencio guarda tus secretos. El amigo que no te olvidó. Te vuelta al barrio que...